El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio dio a conocer que en los próximos días se habilitarán ocho nuevas camas UCI para ampliar el aparato asistencial en este centro médico. Esto por medio de una alianza entre la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital. Esta es una inversión que ha hecho la Gobernación, un esfuerzo grande con los recursos de la Gobernación para poder ampliar ese aparato asistencial en toda la atención de pacientes críticos. Son ocho nuevas camas junto con tres camas que se pueden habilitar de lo que ya existía para un total de 12, 23 camas UCI en Barranca Bermeja por nuestro hospital. Con estas ocho camas y tres más disponibles en las unidades de cuidados intensivos, el Hospital Regional del Magdalena Medio completaría 11 más para un total de 23 en este centro asistencial. Sin embargo, el gerente hace el llamado para que la ciudadanía tenga responsabilidad y disciplina social, ya que de seguir así no habrá UCI suficientes. Es posible que podamos hacer un intercambio de unos equipos con la ESE municipal y esto permitirá que podamos habilitar próximamente, en los próximos días, la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, son ocho nuevas camas que si vemos esa falta de cuidado que a veces se observa en las calles, si no tenemos el cuidado con nuestros familiares, ahora que estamos en festividades, venimos del día de las velitas, pasamos a las novenas, 24 de diciembre, el partido de fútbol y ahora 31, 6 de enero, no existen camas de cuidados intensivos que den una capacidad a esa falta de cuidado por nuestra vida y por la falta de cuidado de nuestros familiares. Se espera que con la adecuación de estas nuevas camas se habilite nuevamente la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Regional del Magdalena Medio.